Estamos entrando a la recta de las emociones, estamos entrando en la última curva y la recta final es en septiembre. Estamos entrando en la última curva y vienen dos caballos corriendo de buena forma en ese sprint por la curva y esos son Sojay Yotani y Luis Arras que van mano a mano para decidir quién es el campeón bate, al menos en la Liga Nacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque bueno, ya va a haber mucha gente que va a comenzar a magnificar y va a comenzar a hacer las comparaciones odiosas entre Luis Arras y Sojay Yotani. Ambos son peloteros con características completamente diferentes, con equipos completamente diferentes, pero ambos tienen un factor en común y es el factor de la regularidad en bateo. Nos estoy acá colocando en cifras y en igualdad de condiciones a cada uno en todos los ámbitos, pero hay uno en el cual estas dos líneas se están cruzando ya en el término de la regularidad y en el bateo. Y en esa Luis Arras va mano a mano con Sojay Yotani. Esta es una pelea a pulso, Boris, donde hay muchos factores que pueden poner la partida a favor de uno u otro, pero aquí entramos claramente. Array Yotani son los que van cabeza a cabeza por este liderato de bateo en la Liga Nacional, al menos hoy, al inicio del mes de agosto, el penúltimo mes. ¿Cómo ves esta lucha? Porque no está fácil. No está fácil, pero como yo lo digo, las preocupaciones, el equipo, o sea, lo de Arras es diferente, lo de Arras es tocar la pelota, hacer contacto, que es algo que es el mejor que hay en la Liga, que es el mejor que hay en todas las grandes ligas. El hombre que hace más contacto, el hombre que es difícil ponchar y siempre está haciendo contacto. Pone la pelota en juego todo el tiempo. Además, que conoce muy bien, se para y ve dónde están los jugadores cuadrados, si está jugándole para la derecha o no batea para la izquierda, si está jugando para la izquierda o no batea para la derecha. Yo creo que a él le ponemos un fuerte en algún lugar de la O'Fillips para que le pegue y le la pega, se critica las pelotas como lo hace, la habilidad que tiene. Yo creo que Array ya lo ha demostrado en los dos últimos años, en que en los dos últimos meses empieza a batear, empieza a batear y no hay manera de pararlo. Cuando los pitchers empiezan a mostrar cansancio, él empieza a mostrar su clase nuevamente y creo que él va a estar ahí en el tope entre los bateadores de la Liga Nacional al final del año. Y más aún, con ese equipo que está jugando ahora, que él ha sido parte de la inspiración, han ganado nueve de los once partidos que han jugado después de las estrellas y le ganaron a los Dodgers la primera serie desde 2010. No le van a ganar una serie de temporada al equipo de los Doys. Ayer concretaron eso, ya han ganado siete de diez. Y todo eso, en parte, en una gran parte, es por la energía y por el bate que está siempre ahí y por estar en la base todo el tiempo Luis Arraes. El caso de Otani, Otani arrancó con mucha protección, se ha lesionado mucha gente, tiene menos protección que antes, sigue bateando, sigue siendo el líder y sigue buscando el atento de Corona, pero tiene un obstáculo bien grande que es Luis Arraes. Yo creo que Luis Arraes es el hombre grande, el hombre que debe estar ahí al final de la temporada en el tope. Es que sobre el tema del bateo, muchas personas hablan de las virtudes que puede tener cada uno y se habla mucho de esto, de que si Arraes logra subir el promedio, o sea, quien va a condicionar esta partida, obviamente, va a ser el mejor rendimiento de Arraes. Si Arraes se mantiene por encima de los 315, muy difícilmente Otani pueda soportar o pueda llegar a alcanzarlo. O sea, quien está llamado virtualmente a tensar esta lucha, esta pugna, va a ser Luis Arraes, porque es el que tiene las condiciones para poderlo colocar arriba. Si esto es un promedio que se mantiene abajo, esto posiblemente esté más a manos de Otani. Coincidimos en este punto, porque recordemos que esta siempre ha sido la duda en relación a que por dónde puede ir o por dónde se puede definir esto. Depende más de Arraes que de Otani. Es que cada uno tiene su forma de ver el juego, cada uno tiene sus prioridades. En este caso, el caso de Arraes es que ahora está más blindado el equipo, ahora está jugando mejor el equipo. El caso de Otani es que el equipo depende más de él ahora para esas carreras, de ese ronron, esas cosas. Exactamente. Él no puede dejar de batear ronrones. Él tiene que seguir empujando las carreras. Es más importante que Otani empuje carreras a que Otani se envase. Exacto, exacto. Para Arraes, lo importante es que esté en la base para que vengan los caballos. Jorison Profar está de vuelta, ya está bateando como estaba bateando al principio, el Manny Machado está bateando y todo el equipo está bateando y todavía no está Tatis. Pero el equipo está haciendo lo que tienen que hacer. Están jugando excelente béisbol y si tú me dices los equipos que están jugando mejor el béisbol ahí, tienes que estar hablando del equipo de los... Cuando estás hablando de los mejores que están jugando en este momento, tienes que hablar de los padres, tienes que hablar de los Mets. Pero los padres con Luis Arraes, con Robert, ahora con Martín Pérez, que por cierto ayer vi hoy un escrito muy bonito agradeciendo a los piratas por la temporada. Y bueno, complacido de estar un equipo que está en la pelea. Creo que van a ser y van a crecer nuevos fanáticos de los padres en Venezuela. Sí, sí, de hecho, yo estoy ya buscando mi camisa de los padres de San Diego. No estoy queriendo decir que yo voy a negar mis orígenes y mi cariño por Atlanta, pero chicos, me gusta San Diego. Me gusta San Diego, está tomando una identidad. A mí me gusta. Y a pesar de que es un equipo noble, porque equipo que no ha ganado todavía no puede hacer el Mundial. Que no ha ganado, yo estuve en el Mundial. En el año 98, creo que fue. Exacto, ellos fueron 98 o 99. Ah, que fueron allá, estaba Carlos Hernández con ellos. 98, 98, Carlos Hernández. Claro, en el Caracas, ¿no? Correcto. Fue una barrida total de los Yankees. Bueno, fue un viaje relámpico. Vení de Venezuela, Nueva York, de Nueva York a San Diego. Y San Diego, adiós, vámonos. Fue violento. Por acá nos envían saludos, José Torrealba, bendiciones para ustedes. Vecinos, saludos. Vecinos, José Torrealba, de los tiburones de la guaira para encima. Le enviamos un saludo acá a José Torrealba. Los invitamos a que les den me gusta y comenten, sean parte. Así como es José Torrealba. Y todos los que se unen a nuestra conversación el día de hoy, para más o menos seguir ampliando estos temas. Les recordamos que, bueno, que iniciamos el penúltimo mes de temporada con Luis Arraez peleando la punta o la disputa del título de bateo con Jorge Yotani. Pasando a otros temas, tenemos que también hablar sobre el gran cierre que tuvo Eugenio Suárez durante el mes de julio. Porque si tenemos que hablar de un jugador que despertó y que está colocando nuevamente el valor de lo que él tiene y puede dar sobre la mesa, es Eugenio Suárez. Muy buen cierre para Eugenio en este mes de julio, ¿no, Boris? Sí, ayer duplicó otra vez, pero con ese día de los tres cuadrangulares ha demostrado que está el poder ahí de vuelta, está la visión. La selección de los picheos ha estado dando batazos de todo calibre y, bueno, con sus guantes siempre brillando en la antesala. En verdad que Eugenio da gusto verlo de nuevo. Sabemos lo mucho que trabaja en el sprint training, siempre estamos pendientes y lo vemos entrenando en una y otra academia, en una y otro sitio de bateo. Eugenio, siempre trabajando, tratando de mantenerse en forma, un comienzo incierto este año con un nuevo equipo. En Arizona, el calor, qué sé yo, algo lo afectó, pero ahora vemos a Eugenio que siempre hemos visto contento, riéndose, está disfrutando, que nuevamente consiguió el ritmo para hacer la pieza en la cual invirtieron dinero los Diamondbacks. Invirtieron porque pensaban que le iba a dar, ahora se lo está dando. Y qué buen momento para despertar justo cuando el equipo está arrancando a hacer todas las cosas buenas. El equipo está jugando como tiene que jugar y uno que debe estar muy contento. Son todos, todos, todos en ese equipo deben estar ahorita súper contentos. El manager, todo el mundo debe estar contento del resurgir de Eugenio en este mes de julio. Mira, sobre el tema de Eugenio, para más o menos graficar un poco la idea. Él inició el mes de julio con 196 de promedio, 279 de OVP y 312 de Slugging. Promedio bastante bajos, prácticamente para lo que él se espera. Logró elevarlos en ese lapso del mes de julio a 230 de Averaje, a 309 de OVP y a 415 de Slugging. Que no son considerables, pero si lo vemos en ese lapso, él logró soltar total de nueve cuadrangulares. Logró soltar nueve cuadrangulares para llegar a 16, al igual que llegó a sumar la cantidad de 16 dobles, además de 59 carreras empujadas y 50 anotadas. O sea, logró hacer de que el mes de julio transformara buena parte de los números de Eugenio para esta temporada. Ya cuando tú ves un jugador que ya sobrepasa, ya al menos rosa las 60 carreras empujadas, ya al menos está rozando los 20 cuadrangulares, ya podríamos, no vamos a decir que está maquillando, pero sí podríamos decir que está comenzando a encontrar una versión cercana a lo que los divas esperaban de él al inicio de temporada. Esto es así. Y eso le garantiza, quizás, que va a estar más tranquilo en los próximos dos años en su contrato, y que quién sabe qué va a hacer después el equipo de los timebacks. Pero ya eso de que cambiaron al tercera base que tenían en las días menores, él está solo, le dijeron, mira, este puesto es tuyo, quédate tranquilo, y ahí está, pues. Sí, vamos a estar muy pendientes con lo que va a ser este Eugenio del mes de julio, y sobre lo que podríamos esperar de él en agosto. Entonces, vamos a estar muy pendientes de este tema con Eugenio Suárez, que es, sin duda, de los jugadores más encendidos que tiene Venezuela en las últimas semanas. Con esta nota de Eugenio Suárez, vamos a identificar. Vamos a agregarle algo, fíjate. En el mes, en los últimos 30 partidos, 321. En los últimos 15, 333. Y en los últimos 7, 444. Ha sido el proceso. Porque para subir esos 30 puntos, después que tienes ya cuatro meses, tenías tres meses, tres meses con 196. Para en un mes subir 30 puntos, es bastante. Hay que batear 30 puntos tres veces, o sea, más. O sea, te iba a bater 400 como está bateando él, 390, 380, que es lo que hizo él. Batear y batear y batear, y sabemos que lo va a seguir haciendo. Así que suerte y salud para Eugenio. Sí, señor. Con este tema de Eugenio vamos a identificar, y al regreso continuamos con más de Béisbol Bay a través de las plataformas de Diamante 23 y Sports Max News en toda Venezuela.